Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos de nuevo a mi canal, yo soy Laura y el día de hoy vamos a jugar otro episodio de Disney Magic Kingdoms porque les quiero mostrar cómo me fui con el desafío de la torre, el último evento que jugamos en Disney Magic Kingdoms y no les mostré mi avance, entonces el día de hoy les voy a mostrar el capítulo 2 del desafío de la torre, así es como me fue y mis logros. En este capítulo teníamos nuevas misiones con los personajes de Aladdin que teníamos que tratar de cumplir para poder desbloquear un lugar más entre los 5 que había para enviar a personajes a desafiar la torre, además de eso estas misiones eran cortitas, eran muy pocas y también nos daban de monedas del evento y otras cosas. La primera misión que debíamos cumplir la habíamos visto en el episodio anterior, decía envía a Jafar a fortalecer la maldición y demoraba 2 horas y cuando terminaba nos decía Todo está preparado, solo queda esperar y dejar que la maldición se fortalezca. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? Va, será y hago de nuevo, le di explícitas instrucciones de que no me molestara. Y ahí pueden ver las primeras recompensas que nos dan por cumplir esta misión, es una ficha revitalizante y 50 monedas del evento. Aparece una nueva misión y está Abu, dice charla y enseguida Aladdin dice Jafar ha vuelto y tiene ayuda, menos mal que estás aquí Abu. ¡Ja, ja! No te pongas cabezota, ¿vale? Avisa el genio mientras trato de averiguar lo que trama Jafar. Inteligente rata callejera, misión de evento, envía a Aladdin a espiar a Jafar. Bueno, ahí lo tenía desafiando la torre y justo nos dieron una recompensa de monedas por haber sumado unos cuantos puntos. Bueno, lo enviamos y decía espía a Jafar, demoraba 2 horas esta misión. Y ahí lo podemos ver a Aladdin caminando, comiendo una manzana. Por otro lado también teníamos la misión de Gastón, que no sé por qué todavía no lo había enviado. Es una misión única de este evento. Dice, nadie se ríe de Gastón, misión secundaria. Envía a Gastón a conseguir apoyo. Demoraba 8 horas nos da unas cuantas monedas del evento. Y ahí lo enviamos. Miren lo que hace Gastón. Se pone a hacer ejercicio. Es muy gracioso. Y cuando termina de cumplir esta misión nos dice, no hay nada mejor que un día en la taberna alardeando lo magnífico que eres. Mucho mejor que decirle a todos que ayuden a Doña Cualquiera con... Estaba distraído con mis impresionantes bíceps cuando me dijo lo que tenía que hacer. Pero no importa. Creo que le estaba haciendo un favor mientras fardaba de mí mismo. Y debería agradecérmelo. Y quizá probar con un maquillaje diferente. Bueno, así termina esta única misión de Gastón. Nos dan como recompensas una ficha revitalizante y 400 monedas del evento. Completamos la misión de Aladín y nos dice, su loro no está con él. O lo escucharía acercarse a kilómetros de distancia. Pero si está solo, ¿a quién le dijo que la maldición sería imparable? Le deben de gustar los monólogos. Nunca he entendido por qué esto es divertido. Y aparece una nueva misión, está Abu, dice charla y el genio le contesta, ¿Qué ocurre, chico? ¿Tienes algún problemilla? ¿Se ha caído el sultán en un pozo? Dímelo ya, me tienes en ascuas. Mmm. Vale, vale, me has pillado. Hice un curso para aprender a hablar en Monicaco en menos de 10 días. No sé si quieres que lance varios hechizos anti-Vizir. O que tenga un plátano en la cara. Tal vez ambas. Poderes cósmicos fenomenales. Misión de evento. Envía al genio a lanzar un hechizo anti-maldad de Vizir. Y esta misión nos demora dos horas. Y por acá podemos ver la animación del genio lanzando estos hechizos. Termina la misión y dice, Al, una preguntita. ¿Tengo fruta en la napia o Jafar ha empezado a hacer cosas malvadas de nuevo? Ninguna respuesta es incorrecta. ¿Qué? Eh, quiero decir, la segunda. No sé lo que Abu te habrá contado, pero esta vez está usando la maldición de otra persona para hacerle el trabajo sucio. Ah, eso explica por qué mi magia no lo mandó a paseo directamente. Me había olvidado su completa falta de originalidad. ¿Qué clase de tipejo copiaría el estilo de alguien? Es una pregunta retórica. Obviamente es Jafar. Y enseguida sale otra nueva misión y Aladín nos dice, Se acabó el tiempo, Jafar. Pondré fin a lo que sea que estés planeando. Ja, ja, ja. Mi querida rata callejera. No he hecho más que empezar. Solo unos instantes más. Al, según el plan, misión de evento, envía a Aladín a enfrentarse a Jafar. Esta misión demora cuatro horas y ahí llega Aladín y se enfrenta a Jafar. Miren la animación. Terminan de cumplirla y dice, Se acerca la hora. La maldición está en su apogeo. ¿Y ahora? Bueno, creo que la venganza está a la orden del día. Yo no estaría tan seguro, Jafar. Pero adelante, muéstrame tu magia. Pero si no funciona como esperas, no me eches la culpa. Y enseguida el genio nos dice, Es la señal. Hora de transformar una simple maldición en algo con un poco más de... ¿Salero? Sí, salero. Y para los que no veis películas de atracos, este siempre ha sido el plan. Distraer a Jafar mientras yo me encargaba del resto. Veamos. Desbaratar unos planes por aquí, eliminar unos males de ojos por allá. Eh, a alguien le encantan los fuegos verdes. Están muy vistos. Este tipo de cosas llevan su tiempo. Así que a relajarse todo el mundo. Poneos cómodos y tomad un cappuccino. Tachán. Misión de evento. Envía a genio a fastidiar la magia de Jafar. Esta misión demora dos horas. Y ahí podemos ver de nuevo al genio haciendo sus hechizos. Termina la misión y Jafar nos dice, No, ¿qué le ha pasado a mi maldición? ¿Y qué es ese ruido infernal? Jeje, no estoy seguro, pero creo que el genio la llama Jazz Freestyle. De lo que sí estoy seguro es de que eso era tu maldición antes. Reconócelo, Jafar. Siempre que confiemos a nuestros amigos y nadie confíe en ti, jamás nos vencerás. Necio, esto aún no se ha acabado. ¡Me vengaré! Y miren aparece Maléfica y dice, ¡Ese inútil! Es tan fácil derrotarlo con toda esa pompa que me lleva. Pero si no es el vizir, ¿quién conquistará el reino por mí? Y aparece la reina de corazones. Y dice, jaja, otra victoria espectacular. Sabía que apostar contra mí misma era la única estrategia digna de una reina. Suspiro. Y así terminan las nuevas misiones de Aladdín en este capítulo 2 del desafío de la torre. Entramos a la parte del evento y como pueden ver ahora la colección destacada está desbloqueada por haber cumplido las misiones de Aladdín. Entramos también a la parte del alcalde. Acá estoy terminando de comprar las placas del alcalde. Se canjeaban con 400 monedas del evento. Ahí junté las 30 fichas que precisábamos de este capítulo. Ahí pueden ver el capítulo anterior. Y también el capítulo 3 que todavía faltaban unos días para que se desbloqueara. Por acá les muestro la recompensa que nos daban por haber completado el capítulo 2. Juntamos todos los puntos y nos dan el puesto de lámparas de Jafar. Ahí lo pueden ver. Entramos al evento. Dentro del progreso ahí pueden ver todo el capítulo 2 completo. Pesábamos 25.000 puntos. Y el siguiente capítulo todavía no lo habíamos empezado. Está vacío. Y entrando a los edificios en nuestra tienda aparece por acá el puesto de lámparas de Jafar. Ahí está. Pronto para colocar en nuestro parque. Bueno, eso ha sido todo por el día de hoy. Espero que les haya gustado. No quería dejar de mostrarles cómo me fue en el capítulo 2 del desafío de la torre. Porque si no quedaba el evento medio incompleto. Si no, no les mostraba lo que sucedió. Y bueno, pronto les voy a estar mostrando el capítulo 3 y el final del desafío de la torre. Bueno, mientras vamos a esperar a ver qué actualización se viene. Ya hay algunas novedades. Ya anunciaron que este viernes van a estar haciendo una transmisión en vivo desde el Facebook de Disney Magic Kingdoms. Así que vamos a estar pendientes. Porque ahora se viene la colección de los clásicos de Mickey. Están los disfraces y la atracción que vamos a poder conseguir. Bueno, ustedes no olviden suscribirse al canal, compartirlo, darle me gusta. Y nos vemos en el próximo episodio. ¡Chau! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!